Busta Films 1 presenta Cicare es soñar, creer y volar En 1961, Augusto Cicare, vuela el Cicare Chos 1, un monoplaza monomotor con dos rotores bipalas contrarotantes coaxiales, diseñado y construido por el mismo 56 años después Cicare Sociedad Anónima desarrolló y fabricó 14 diferentes modelos de helicópteros, liderando la investigación y desarrollo de helicópteros a nivel mundial Actualmente exporta sus nuevos modelos a Europa, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Brasil y otros países latinoamericanos El Cicare Chos es un helicóptero biplaza lado a lado dentro de la categoría ULM, Ultralight Machine, para ser comercializado en la modalidad de kit Tiene mejoras fundamentalmente en confiabilidad y performance El Cicare 12 es la última creación de la empresa Es un helicóptero liviano biplaza de uso civil que se comercializará en kit Se lo conoce como el más poderoso biplaza de uso civil del mundo El Cicare 14 es un helicóptero biplaza en tandem propulsado con una turbina Rolls Royce Allison 250 C20 B es el primer helicóptero propulsado a turbina desarrollado en Latinoamérica El proyecto nació del interés del ejército argentino en desarrollar un helicóptero liviano con tecnología nacional en base al conocimiento y experiencia del personal de Cicare Helicópteros En el desarrollo del proyecto se destacó la participación del Departamento Técnico del Comando de Aviación de Ejército De la Facultad de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Nacional de La Plata, de Citefa, y de numerosos proveedores nacionales El Cicare 14 es el primer diseño de una familia de helicópteros que tienen como objetivo dar soluciones a los requerimientos de fuerzas armadas, de seguridad, y al mercado civil Les dejo unas palabras del fundador de Cicaresa, el señor Augusto Cicare Pensar que hace 60 años A mi se me ocurrió hacer este helicóptero Pensar en esto Me parecía imposible Busta Films 1 Salta, Argentina Por UniversalSemiotics.com